José Benyoc no puede ser el próximo candidato socialista a la alcaldía de Villarreal porque el Partido Socialista debe ser congruente con sus afirmaciones. Y si ya es políticamente reprobable el capricho del alcalde de haber contratado a una costosísima coach madrileña por unos supuestos informes verbales, que ahora la jueza y el fiscal determinen que hay indicios de delito de falsificación y malversación de los fondos de todos los villarrealenses para hacer esta serie de contratos indica que efectivamente ha superado todas las líneas rojas y por tanto Chimo Puig debe actuar contundentemente.